No te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las levitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás tu avisa Hasta argentino viejillo Y pura doble fe Arriba los corridos Y sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las levitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ya está bien Una doble estrella ¡Yay! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.